Cuantas más Champions pasan, más se agiganta la leyenda de este chico rosarino. Que puso en jaque, el dominio del club, más grande del mundo, pero bueno comparemos. Cristiano se fue del Madrid en 2018 y desde entonces, el club blanco ya ganó dos Champions en 6 años, en 2022 y en 2024, Messi se fue del Barcelona en 2021 y el Barça, nunca más volvió a ganar la Champions. Champions. Cristiano la ganó 4 veces en el Madrid en 2014, 2016, 2017 y 2018, Messi la ganó 4 veces en Barcelona, 2006, 2009, 2011 y 2015 pero el Barcelona sin Messi, ganó una sola Champions en toda su historia, y el Madrid sin Cristiano levantó 11 veces la orejona, hoy que el Madrid le gana a los rivales, con solo tirarle la camiseta en la cancha, es difícil pensar que hubo un jugador que puso en discusión la hegemonía del Madrid, Messi enfrentó 46 veces al Madrid, y le convirtió 26 goles, más de un gol cada dos partidos, los jugadores que están en el Real Madrid quieren quedarse en el club, porque saben que si están ahí, alguna Champions caerá, para los del Barcelona, pensar en ganar una Champions por el mero paso del tiempo, sería un milagro y por eso hay que aceptar, que el Madrid puede tener grandes jugadores, pero que el que hace grande a los jugadores del Madrid, es el club, en cambio en el Barcelona, fue Messi quien hizo grande al club, hay que aceptarlo, madurar es aceptar que es un facto.